Y la congresista de Fuerza Popular, Milagro Salazar, se ve envuelta en un presunto caso de nepotismo. Según el programa Punto Final, su sobrino, Ezra Meléndez Salazar, fue contratado como auxiliar en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el fujimorista Carlos Tickia. Meléndez Salazar negó el parentesco con la parlamentaria en su declaración jurada. La convocatoria fue confirmada en agosto de 2018, cuatro días después de la solicitud enviada por este grupo de trabajo, pese a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Educación, encabezada por Milagro Salazar.